el caucho por la ordeñada escuchenme medio pellizcándola está bien un buen café batido con leche qué mierda tiene su lugarcito un buen café batido con bastante azúcar bien espumoso más en una leche casera pero de bigote parado dijera el paisano es barbaridad es barbaridad y y y y